Tres personas fueron apresadas por miembros de la Policía Antinarcóticos en esta ciudad tras ocupársele gramos de un vegetal verde, presumiblemente marihuana. De acuerdo con el informe policial, los detenidos responden al nombre de Paredes, de 23 años de edad, Stevenson Hernández, de 21, y Junior Rodríguez, de 35. El peso de la droga en conjunto asciende a 135.9 gramos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!